El PSOE de Andalucía ha pedido al Ejecutivo Andaluz de Partido Popular y Ciudadanos que preside Juanma Moreno que siga la estela del Gobierno de España dirigido por Pedro Sánchez y aporte soluciones a las justas reclamaciones de agricultores y ganaderos que están protagonizando nuevas movilizaciones en la comunidad autónoma. El portavoz adjunto del Grupo Socialista Rodrigo Sánchez Aro ha destacado la lección de sensibilidad y humanidad que, a su juicio, ha dado este martes el Gobierno de Sánchez al aprobar en Consejo de Ministros un real decreto por el que se adoptan determinadas medidas urgentes para garantizar unos precios justos a los agricultores y ganaderos que cubran los precios de producción al tiempo que eliminará la venta a pérdidas. Frente a ello ha criticado que el Ejecutivo de las derechas en Andalucía está haciendo poco o nada en relación a esta cuestión.